El mexicano es cábula por naturaleza, pero cuando te pasas de cábula, el karma te lo regresa y te lo cobra, como le ocurrió a estas señoritas allá en el Jatepec. Señoritas. Ahí están, este par de gandallas, le hacen la parada al pobre microbusero y a su cacharpo. ¿Para qué? Para esto. Sí. Y luego karma. ¡Karma! ¡Qué golpazo! Sospecho que no es la primera vez que se van de boca en la parada. Oye, ¿y no les pasó nada? Sí, hombre. Las llevaron al médico y ahí Brittany supo que estaba embarazada del Brian, pero Tiffany no puede saberlo por la salud mental del Brandon. Pues sí. Bueno, y luego le hizo otra broma al Brian. Le dijo que él era el único. El único que le faltaba de toda la cuadra. No le dolió tanto porque estaban acostumbradas a que les den duro contra el muro y lento contra el pabino. Es que les gusta el reggaetón en esa colonia, está bien. Yo tengo una prima que también juega que la recoja el del camión. Pero el camión del gas. ¿Qué importa? Lunes a viernes, 11.15 pm. Participa en Imagen Televisión.